¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están chicos y chicas? Nos encontramos en Aquí te entrenas en Telemedellín, listo. Mi nombre es Kelly Gómez y soy la entrenadora que les va a dar la rutina de hoy. ¡Listo! Está aquí mi compañero Alejo y mi compañera Camila que nos va a acompañar en el día de hoy. ¡Listo! Les explico. Hoy la rutina va a ser súper sencilla. Vamos a hacer un full body en que vamos a trabajar todo el cuerpo. ¡Listo! Para que nos movamos allá desde casa. ¡Listo! Entonces van a hacer tres bloques de cuatro ejercicios y en el transcurso de cada ejercicio les voy a ir explicando el siguiente. ¡Listo! Entonces vamos a comenzar con un calentamiento. ¡Listo! Vamos ahí con un trotecito suave. ¡Eh! Vamos entrando ahí en calorcito. ¡Súper! ¡Listo! Vamos ahí con la aducción de cadera. ¡Listo! Ahí a los lados. ¡Va! ¡Eso! ¡Una y una! ¡Súper! ¡Epa! ¡Va! ¡Listo! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí con esos hombritos. ¡Listo! ¡Vamos ahí con elevación frontal de hombro! ¡Va! ¡Súper! ¡Vamos ahí con talones hacia atrás! ¡Vamos a hacer circulitos con nuestras muñecas! ¡Súper! ¡Listo! ¡Vamos ahí con payasitos! ¡Sigue! 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 ¡Vamos ahí con talones hacia atrás! ¡Va! ¡Epa! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Miran a mis compañeros! ¡Vamos con toda! ¡Listo! ¡Súper! ¡Epa! ¡Listo! ¡Vamos ahí de nuevo con un trotecito! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Epa! ¡Vamos a meter la intensidad! ¡Eso! ¡Sigue! 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 ¡Con toda! ¡Epa! ¡Vamos de nuevo ahí con payasitos! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Listo! ¡Vamos de últimas! ¡Con los talones hacia atrás! ¡Para que comencemos nuestro entrenamiento de hoy! ¡Eso! ¡Excelente! ¡Listos! ¡Ustedes saben! ¡Ya saben! ¡Que lo único que necesitamos es toda la actitud y toda la energía para que terminemos el entreno! ¡Listo! ¡Vamos a comenzar! ¡Con nuestro primer bloque! ¡Listos! ¡Entonces va! ¡Les voy a mostrar el primero! ¡Listo! ¡Vamos a necesitar! ¡Vamos a necesitar unas mancuernitas! ¡Listo! ¡Para que las tengan ahí presentes! ¡Pueden utilizar tarritos de agua, unas libritas de arroz! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos a necesitar un cajón, una sillita o algún tabretico que tengan en las casas o donde se encuentren! ¡Listo! ¡Va! ¡Vamos con el primer ejercicio! ¡Listo! ¡Vamos acá con tijera hacia adelante y cuando hagamos la tijera vamos a hacer bíceps martillo! ¡Listo! ¡Va a ser continuo! ¡Entonces va! ¡Iniciamos! ¡Va! ¡Acá! ¡Tijera más martillo! ¡Listo! ¡Vamos a trabajar esas piernitas y ese bíceps! ¡Epa! ¡Eso! ¡Súper! ¡Eso! ¡Lo pueden hacer con peso como lo están haciendo mis compañeros! ¡Yo se los estoy mostrando sin peso para las personas que apenas estén iniciando! ¡Sigue, sigue! ¡Esas piernas bien fuertes! ¡Diez segunditos más! ¡Eso! ¡Sigue, sigue! ¡Y va! ¡Termina! ¡Listo! El segundo ejercicio es nuestro primer bloque. Vamos a ir al suelo para hacer abdomen. ¡Listo! Vamos a hacer encogimientos de piernas. Vamos a llevar las rodillas hacia el pecho. ¡Va! ¡Empieza! ¡Eso! Como pueden ver aquí a mi compañera Alejandra, pueden utilizar un peso. ¡Listo! ¡Listo! A mi compañera Camila sin peso. Pero va. ¡Continuo! ¡Vamos! ¡Apreten ese abdomen! ¡Fuertes! ¡Eso! ¡Eso que acá la vinimos a sudar! ¡Aquí desde sus casas donde se encuentren! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡No, va! ¡No para! ¡Diez segunditos! ¡Eso! ¡Va! ¡Descansa! ¡Listos! ¡Vamos para el tercer ejercicio! ¡Vamos a utilizar el banquito, la sillita! ¡Lo que tengan de disponibilidad! ¡Vamos a hacer fondo para trabajar tríceps! ¡Vamos a apoyar las manos en el cajoncito! ¡Y vamos a bajar y a subir! ¡Listo! ¡Listo! ¡Traten de que la cadera no se les despegue del cajoncito! ¡Como pueden ver a mi compañera! ¡Para que aquí lo hagan los que apenas están iniciando con este ejercicio! ¡Lento! ¡Y contraiganme en esa zona del brazo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Continuo! ¡Diez segunditos! ¡Vamos con esos brazos bien fuertes! ¡Y descansa! ¡Vamos con el cuarto ejercicio de nuestro primer bloque! ¡Vamos aquí! ¡Con payasitos! ¡Va! ¡Y inicia! ¡Va! ¡Que este es nuestro ejercicio cardiovascular para que trabajemos ese corazoncito y esos pulmones a toda! ¡Súper! ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¡Va! ¡Epa! Ustedes saben que lo único imposible es lo que no se hace. Entonces vamos con toda. ¡Súper! ¡Vente segunditos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Esos brazos bien arriba! ¡Súper! ¡Van controlando esa respiración! ¡Y descansa! ¡San a secar ahí el sudorcito y van a tomar un poquito de agua para que nos preparemos para el segundo bloque! ¡Recuerden! ¡Este tipo de rutinas es súper importante! ¡Trabajamos todo nuestro cuerpo! ¡Vamos a mejorar nuestra resistencia! ¡Y también la fuerza! ¡Con nuestro propio cuerpo! ¡Listo! ¡Con nuestro propio peso corporal! ¡Entonces para que! ¡Sen con toda la energía! ¡Y terminemos este entreno! ¡Va! ¡Les voy explicando el primer ejercicio del segundo bloque! ¡Vamos a hacer ahí en modo planchita, pero remo individual! ¡Nos vamos a mantener ahí en el suelo! ¡Listo! ¡Vamos a utilizar las mancuernitas que tengamos! ¡O si no, sin mancuernas! ¡Va chicos! ¡Y va! Aquí estamos trabajando la espalda, el abdomen, las piernas ¡Eso sigue! ¡Pueden ver aquí a mi compañero! Siempre la espalda recta, manejando bien el movimiento ¡Aquí! Mi compañera Camila, que lo está haciendo sin peso, controladito ¡Para que trabajemos bien! ¡Listo! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Fuertes, fuertes! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Va, con toda, con toda! ¡Y descánsalo! ¡Súper! ¡Vamos con el segundo ejercicio! ¡Con sentadillas! ¡Listo! ¡Va a 90 grados! ¡Pero esta vez la vamos a hacer isométrica! ¡Listo! ¡Vamos a sostenerla! ¡Va! ¡Y sosténme ahí en sentadilla! ¡Ese glúteo viene hacia atrás! ¡Espalda recta! ¡No se me vayan muchos de adelante! ¡Ahí! ¡Y sosténme! ¡Súper! ¡Excelente! ¡Baja un poco más la cadera! ¡Epa! ¡Con peso! ¡Excelente modificación! ¡Y sin peso está excelente! ¡Listos! ¡Va! ¡Vamos por unas piernas fuertes! ¡Sigue ahí! ¡Sustén! ¡Esta sentadilla isométrica! ¡Trabajamos toda la piernita! ¡Eso va! ¡Diez segunditos! ¡Sosténme ahí! ¡Fuerte fuerte! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Haz mala cara! ¡Haz mala cara! ¡Pero sosténme! ¡Eso! ¡Descansa! ¡Epa! ¡Vamos a hacer otro ejercicio para tríceps! ¡Vamos a coger la botellita! ¡Lo que tengamos de peso! ¡Listo! ¡Vamos a hacer copa para tríceps! ¡Listo! ¡Vamos ahí! ¡Sube! ¡Y baja! ¡Listo! ¡Vamos a mantener las piernas en una semiflexión! ¡Recuerden! ¡Los codos no van hacia afuera! ¡Siempre mirando hacia adelante! ¡Listo! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Sigue eso! ¡Fuertes, fuertes! ¡Baja lento y sube ligerito! ¡Eso! ¡Excelente! ¡La última repetición es... ¡Descansa! ¡Descansa! ¡Súper! ¡Vamos con el de cardiovascular! ¡Vamos a hacer un medio burpee! ¡Listo! ¡Ahí! ¡Vamos a mantener las manos acá! ¡Y a tirar los pies hacia atrás! ¡Y volvemos al frente con un saltico arriba! ¡Y va! ¡Eso! ¡Listo! ¡Listo! ¡Va! 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 ¡Sube! ¡Salta! ¡Apretando bien ese abdomen! ¡Cuando suben! ¡Apretan bien! ¡Ese! ¡Esas piernas! ¡Listo! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Va! 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 ¡Los veo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sigue! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Últimas! ¡Últimas! ¡Súper! ¡Y descansa! ¡Listos! ¡Vamos a volver a tomar agüita! ¡A limpiarnos el sudorcito! ¡Y para que retomemos el último bloque de este entreno de full body! ¡Listos! ¡Listo, chicos! ¡Ahí! ¡Con toda! ¡Motivados! ¡Sin parar! ¡No se me sienten! ¡No se me sienten! ¡Que para que mantengamos esas pulsaciones de nuestro corazoncito arriba! ¡Para que en este último bloque la demos toda! ¡Va! ¡Entonces ahí! ¡Tomen agüita! ¡Limpiesen el sudorcito! ¡Que ya estamos, pero en calor, en calor, en calor! ¡Ey! ¡Recuerden! ¡Aquí en Telemedellín! ¡Aquí te entrenas con toda! ¡Vamos por nuestro último bloque! ¡Vamos! ¡Primer ejercicio! ¡Sentadilla sumo! ¡Un poco los pies más abiertos de la sentadilla tradicional! ¡Recuerden! ¡Las rodillas donde van las puntas de los pies! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Y! ¡Va! ¡Eso! ¡Súper! ¡Si tienen pesito! ¡Acá! ¡Y! ¡Con toda! ¡Esa cola bien hacia atrás! ¡Eso! ¡Súper! ¡Epa! ¡Eso! ¡Entrégame bien ese glúteo cuando suba! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sube y baja! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Va! ¡10 segunditos más! ¡Vamos por esas piernas! ¡Que acá estamos es con toda! ¡Eso! ¡Sigue, sigue ahí! ¡Últimas dos! ¡Y! ¡Epa! ¡Eso! ¡Vamos con otra de abdomen! ¡Vamos con planchita! ¡Pero vamos a hacerle una modificación! ¡Vamos aquí en plancha! ¡Y vamos a girar la cadera de lado a lado para que trabajemos esos oblicos! ¡Listo! ¡Y! ¡Va! ¡Eso! ¡Contraigan bien ese abdomen! ¡Fuertes, fuertes! ¡También recuerden! ¡Manejar bien nuestra respiración! ¡También es parte de nuestros resultados! ¡Entonces eso! ¡Va! ¡Un poquito más la cadera, Cami! ¡Eso! ¡Gira y gira! ¡Va a mantener ese abdomen bien fuerte! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Súper! ¡Vamos chicos, vamos! ¡Eso! ¡A los lados! ¡Y! ¡Descansa! ¡Vamos con el tercer ejercicio de este último bloque! ¡Vamos a coger nuestro peso! ¡Vamos a trabajar abdomen! ¡Vamos a hacer press militar! ¡Aquí arriba! ¡Se los enseño! ¡Aquí! ¡Las mancuernas nunca deben de chocar arriba! ¡Eso! ¡Manejen bien ese ángulo! ¡Epa! ¡Ahí! ¡Las piernas! ¡Pense mi flexión! ¡Contraigan ese abdomen para que les dé bien estabilidad en el movimiento! ¡Y sube! ¡Eso! ¡Va, va, va! ¡Sin parar! ¡Va! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ahí! ¡Aquí te entrenas! ¡Aquí te entrenas todo! ¡Todito! ¡Sigue, sigue! ¡Ese es el último! ¡Eso! ¡Eso compañeros! ¡Excelente! ¡Eso va! ¡Respira! ¡Vamos con el último ejercicio! ¡Vamos a quemar todo! ¡Vamos con el último de cardiovascular! ¡Vamos de nuevo! ¡Eso! ¡Vamos de nuevo con el último ejercicio! ¡Listo! ¡Va! ¡Vamos aquí! ¡Ese sí lo vamos a rematar! ¡Y vamos con corredores! ¡Acá! Recuerden que si sufren alguna lesión lo hacen aquí como cami controladito pero apretando bien ese abdomen seguiditas aquí como alejo y continuo y continuo ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eso! ¡Eso! ¡Súper! ¡Sigue, sigue! ¡Epa! ¡Eso es excelente! ¡Y descansa! ¡Listo! ¡Panos paramos! ¡Y terminamos nuestra rutina! ¿Cómo me les voy chicos? ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Esper! Con esta rutina trajamos todo el cuerpo trajamos pierna trajamos abdomen nuestros hombros tríceps listo para que lo tengan ahí en cuenta vamos a entrar en calma vamos a ir a respirar vamos a hacer tres respiraciones profundas y bota vuelve respira profundo y bota ¡Excelente! ¡Última! ¡Respira! ¡Descansa! ¡Súper! ¡Vamos ahí con nuestras muñecas! ¡Listo! ¡Aquí! Tiramos nuestra muñeca hacia adentro ¡Eso! ¿Por qué las muñecas? Porque cuando trabajamos fondos para tríceps siempre las involucramos un poquito ¡Ahí! Vamos a cambiar nuestra posición hacia abajo y de nuevo hacemos presión hacia adentro ¡Excelente! ¡Súper chicos! ¡Excelente! ¡Hoy estuvo! ¡Cool! ¡Listo! Cambiamos de muñeca vamos arriba ¡Eso! ¡Vamos abajo! ¡Eso! ¡Vamos ahí! Movernos un poquitico para no quedarnos quietos ¡Eso! Vamos aquí atrás vamos a estirar esos tríceps ¡Eso! ¡Va! ¡Eso! ¡Cambia de brazo! ¡Súper! ¡Eso! ¡Sigue ahí! ¡Con toda! ¡Saben que la mejor actitud y empezar el día con entreno ¡Súper! ¡Ahí! ¡Listo! ¡Para que recuerden! ¡Sábados y domingos! ¡A las 7 de la mañana! ¡Para que se entrenen con nosotros! ¡Por aquí! ¡Por Telemedellín! ¡Va! ¡Cambiamos de brazo! ¡Súper! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí a estirar un poquito la espalda! ¡Sáquen esa espalda! ¡Relájense! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Vamos con las manos hacia atrás! ¡Y sáquenme ya ahora el pecho! ¡Eso! ¡Vamos ahora! ¡Vamos a abrir las piernas! ¡Y bajamos! ¡A tocar el suelo! ¡Vamos hasta donde nos deje! ¡Recuerden que el estiramiento es súper importante! ¡Nos evitan las lesiones después del entreno! ¡Y! ¡Vamos a relajar nuestros músculos para que tengan una buena recuperación! ¡Vamos al lado derecho! ¡Súper! ¡Dale! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí arriba! ¡Vamos a acelerar! ¡Vamos! ¡Vamos aquí arriba! ¡Vamos aquí abajo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!